A menos de 100 días de los Juegos Olímpicos de París 2024, México ya ha asegurado su participación en 23 disciplinas. De los deportistas que se encuentran calificados hasta el momento con plaza nominal, 22 compitieron en Tokio 2020, 5 de ellos en Río 2016 y 4 en Londres 2012. El Camino de México rumbo a su clasificación olímpica comenzó en febrero del 2023 con las primeras plazas obtenidas de toda la delegación en una cifra que ya supera los 70 deportistas. Deportes RTQ